Claudio Bravo frunce el seño cada vez que le mencionan el nombre de Radamel Falcao García y no es broma, ningún delantero latinoamericano ha hecho sufrir tanto al arquero bicampeón de la selección chilena que visitará a su verdugo en el horno del Metropolitano de Barranquilla. Para colmo de males, el Tigre ha regresado con la pólvora totalmente encendida y ha hecho recordar la mejor versión de aquel atacante que la rompió con la camiseta del Atlético de Madrid hasta convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo. Radamel llega a anotar dos dobletes en apenas tres días con el Mónaco. José Néstor Pekerman volvió a llamar a Falcao a la selección colombiana tras más de un año de ausencia por lesiones. La noticia no pudo ser más feliz para el jugador del Mónaco y encima tendrá al frente a un arquero al que ha sabido someter a voluntad tanto a nivel de selección como de club. Radamel le convirtió seis goles a Bravo en seis partidos disputados entre ambos. En los dos últimos encuentros entre Colombia y Chile donde Falcao y Bravo estuvieron presentes, el Tigre convirtió tres goles. Anotó en la victoria por tres a uno de los cafeteros en suelo chileno el 11 de septiembre de 2012. Aunque el partido más especial para él fue precisamente en Barranquilla el 11 de octubre de 2013. Fue un partidazo que acabó empatado a tres con dos tantos del ariete de Santa Marta. En el postre, sus últimos dos goles en Colombia, todos los ojos estarían puestos en su vuelta a las canchas con su selección este jueves. ¿Cómo lo esperará Bravo?